Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por compartir este quinto taller. Bueno, como le estaba contando a nuestra tallerista del día de hoy, Andrea Natalia Galvis, este es el quinto taller con el tema de alelopatía. El primero fue sobre planificación de huertas. El segundo fue sobre suelos y abonos. El tercero fue sobre semillas y el cuarto fue sobre siembra y pueblos originarios. Bueno, estos talleres vienen ya que nosotros tenemos un proyecto que se llama la Huerta Unpiquití. Unpiquití en lenguaje muisca significa el canto de tu corazón. Esta huerta queda en el Parque Nacional y pues íbamos a empezar con los talleres que estamos haciendo en estos momentos virtuales. Los íbamos a hacer presenciales, pero empezó todo esto de la cuarentena inteligente, entonces tuvimos que aplazarlos y dijimos, bueno, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. ¿Dónde está el servicio a la madre tierra? Entonces decidimos hacer estos talleres virtuales. Hemos tenido muchísima acogida, entre 200, 300 personas en los diferentes talleres han estado participando. Les agradecemos de corazón por atender a nuestro llamado y la idea obviamente es seguir apostando a la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, pues hago parte, mi nombre es Diana Ayala o Kamaden. Hago parte de la Universidad de la Seguridad de Ancestralse Bakata o Muikita. Y lo que nosotros hacemos es un servicio a la madre tierra y a los pueblos originarios porque es una sabiduría que no se puede olvidar, es una sabiduría que tenemos que otra vez retomar en nuestras vidas para empezar a cambiar las cosas, a reinventarnos. Este es un momento que estamos viviendo, que es un momento difícil y es más que todo para reflexionar y hacer los cambios que necesitamos hacer como humanidad y empezar a establecer una relación de armonía, de amor con la madre tierra y no de explotación como la hemos venido haciendo. Entonces, bueno, voy a dar paso a nuestra tallerista del día de hoy. Se llama Andrea Natalia Galvis y pues es la que nos va a compartir hoy su hermoso conocimiento de alelopatía. Entonces, te doy la palabra, Andrea, muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir tu saber, tu conocimiento. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación. Como nos decía Diana, mi nombre es Andrea Natalia Galvis, me pueden decir Natalia. Soy licenciada en Biología de la Universidad Distrital y pues bueno, tengo conocimiento en Agricultura Urbana porque mi trabajo de grado en la universidad fue justamente diseñar un curso virtual de Agricultura Urbana para estudiantes, pues específicamente de colegio y vinculados en cierto momento al Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar un poco con Eduardo en el Jardín Botánico, trabajamos tema de Agricultura Urbana. Entonces, pues bueno, el día de hoy, la tarde de hoy, quiero compartirles algo de lo que sé, pero pues obviamente es para mí sorprendente que haya tanta asistencia y acogida. No tenía mucho conocimiento de que eran tantas personas. Voy a tratar de contarles cosas importantes de la alelopatía y pues espero sea enriquecedor lo poco que les voy a compartir en esta tarde, bueno. Entonces, voy a empezar por compartir la pantalla. ¿Todos ven? ¿Será que se están viendo, Diana? ¿Tú me dices? Sí, sí, ahí estamos. Sí, sí, se ve. Sí. Listo. Entonces, bueno. Como tal, para iniciar, ¿cierto? A mí me gusta siempre iniciar como mostrando el origen como tal de las palabras, pues para saber, digamos, a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? Entonces, pues el significado de las palabras. Nosotros pensamos en alelopatía y decimos, bueno, ¿eso qué será, cierto? Algunas personas se imaginan cosas con insectos, otras personas se imaginan cosas con plantas, etcétera. Entonces, vamos a mirar lo que es la alelopatía, digamos, viéndolo en términos un poquito más científicos y de las personas que han estudiado al respecto. Entonces, decimos que inicialmente la alelopatía surgió como un término en 1937. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de alelopatía, siempre debemos tener en cuenta que la alelopatía hace referencia a todas las interacciones que pueden ocurrir entre las plantas o entre las plantas y los organismos, pero específicamente interacciones químicas como tal. Entonces, resulta que todos los organismos vivos, así como nosotros, ¿cierto? Digamos que expulsan ciertas sustancias por el simple hecho de ser organismos vivos. Entonces, así como nosotros sudamos, ¿cierto? Así como nosotros tenemos lágrimas, las plantas también tienen diferentes sustancias químicas que van a ser de beneficio o van a ser perjudiciales para otras plantas. Y también para otros organismos, como por ejemplo los insectos. Bueno, eso es la alelopatía. Siempre que les digan alelopatía, interacciones entre plantas u organismos por compuestos químicos. Bueno, entonces ahora uno se pregunta, bueno, ¿cómo surgió la alelopatía? ¿Por qué se generó esto llamado alelopatía? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a generar monocultivos. ¿Qué son monocultivos? Como su nombre lo indica, mono, uno, cultivo, un cultivo. Entonces, un cultivo, terrenos que adecuaban específicamente para un solo cultivo. Entonces, solamente vamos a sembrar lechugas, solamente vamos a sembrar moras, solamente vamos a sembrar fresas. ¿Listo? Entonces, esos monocultivos empezaron a generar ciertas cosas perjudiciales para el suelo. Resulta que nosotros muchas veces cometemos un error y es que pensamos que la vida solamente está en lo que nosotros podemos observar a nuestra altura, pero resulta que debajo de nosotros, en el suelo y como tal, como decía Diana, en la tierra es donde se origina la vida. Nosotros debemos tener en cuenta que el suelo mismo es vida y que si nosotros dañamos el suelo, vamos a dañar la vida que ese suelo sostiene. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de la calidad del suelo en diferentes territorios, en diferentes zonas en donde nosotros vamos a sembrar o en donde nosotros vamos simplemente a convivir, pues también estamos degradando la vida. Entonces, resulta que por esos monocultivos que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues el suelo se empezó a ver afectado. De la misma manera, surgieron entonces aproximadamente en la década de los 70, empezaron a surgir los pesticidas, los fertilizantes químicos, empezaron a surgir las maquinarias pesadas que afectaron mucho más el suelo y empezaron a construirse, a incorporarse en los territorios, pues máquinas mucho más sofisticadas para fumigar los cultivos o para aplicar simplemente insecticidas o pesticidas. Todo esto generó daños, y daños bastante fuertes en los territorios, como por ejemplo erosiones, inundaciones, ¿cierto? Sequías y son situaciones en el suelo y problemas que nosotros vemos actualmente. En muchos territorios nosotros vemos erosiones, inundaciones y sequías. Es suficiente con ver en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, cuando muchos de los hogares que están construidos hacia los cerros, hacia las lomas, hacia en las montañas, ¿cierto? Cuando las personas construyen sus casas en las montañas, generalmente son mucho más tendientes a las inundaciones, mucho más tendientes a muchas situaciones distintas, que pues son producto de ese daño que los mismos seres humanos hemos ocasionado en el suelo. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo y a partir de todas esas problemáticas que el mismo ser humano empezó a observar en el suelo y en nuestro planeta como tal, se formó ese gran movimiento agroecológico, ¿cierto? Ese movimiento agroecológico que pues debe ser muy conocido por nosotros o si no lo conocemos mucho nos interesa y es una forma diferente de hacer agricultura, ¿cierto? Es hacer la agricultura pensada desde la ecología. Desde la ecología entendiendo al hombre no como el que domina todas las cosas, sino al hombre como ese ser que está presente, ¿cierto? Pero que también hace parte de ese ecosistema y que tiene que ayudar a cuidarlo porque no se trata de dominarlo como tal. Entonces, surge esa agroecología, ¿cierto? Y con base en la agroecología como una opción para contrarrestar todos esos problemas de los tóxicos, todos esos problemas de los pesticidas, ¿cierto? Y de los fertilizantes de las tierras. Entonces, el ser humano se da cuenta que las mismas plantas pueden ser esos insecticidas, esos pesticidas, esos herbicidas que pueden contrarrestar las plagas. Es ahí cuando surge la alelopatía. La alelopatía con esa utilidad específicamente, con una utilidad que puede ser positiva o que puede ser negativa entre organismos. No lo vamos a mirar como nosotros vemos lo negativo y lo positivo. No lo vamos a mirar en términos de dañar algo, sino que lo negativo puede ser, digamos, que benéfico para otros organismos. Entonces, tenemos una alelopatía positiva, ¿cierto? Que son esos compuestos químicos que generan beneficios en los organismos receptores. Entonces, hay organismos que expulsan unas sustancias que le van a ser benéficas a otros organismos. Es decir, hay una planta que va a expulsar una sustancia química específica que le va a servir a la otra planta para crecer y crecer protegida de algunas plagas o algunos microorganismos que le pueden afectar. Mientras tanto, la alelopatía negativa, como les decía, no es que sea mala, sino que sus compuestos químicos generan efectos perjudiciales en otros organismos, permitiendo de esa manera, ¿qué? Pues permitiendo, digamos, que contrarrestar todo aquello que le impida el crecimiento a las plantas o a los organismos. Bueno, entonces, como les decía, ¿para qué sirve entonces esa alelopatía? Pues, como les decía, la agroecología le ha sacado buen provecho a esa alelopatía para proteger los cultivos, ¿cierto? Para preservar otros, pero también para poder sembrar sin necesidad de monocultivos. A veces por la economía de los pueblos y por un poco el capitalismo, ¿cierto? Por aumentar las ganancias, lo que las personas hacen es sembrar un solo cultivo que me dé plata, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que se está mirando a veces el hombre por encima de la naturaleza o el hombre como el señor de todas las cosas y no es así. Sí, realmente debemos mirar que todos hacemos parte del ecosistema y por esa razón es muy, muy importante que le saquemos el mayor provecho a la tierra, pero que todos podamos convivir unos beneficiándonos de otros. Entonces, ahí surge la alelopatía con esa utilidad. Dentro de la alelopatía debemos tener en cuenta que hace referencia específicamente a plantas, ¿sí? Y, digamos, como estamos hablando de agricultura, específicamente hace referencia a esas sustancias químicas que permiten relacionar las plantas unas con otras. Entonces, resulta que dentro de esas plantas vamos a encontrar unas plantas que son repelentes. Entonces, dentro de esas plantas repelentes encontramos plantas que con su fuerte aroma mantienen los insectos alejados de los cultivos. Si quieren un ejemplo de planta repelente, por ejemplo, pueden tener el ají. El ají es un ejemplo de planta repelente. Voy a hacer una pausa porque es que yo veo que hay como el chat se está moviendo y no sé si, Diana, tú lo contestas o no sé cómo funciona. Sí, yo estoy contestando el chat, no te preocupes. Y al finalizar las preguntas van a estar por ahí y yo también voy a estar pendiente. Vale, listo, gracias. Gracias. Listo, entonces, decíamos que tenemos plantas repelentes. ¿Cómo funcionan? Como un repelente justamente, ¿cierto? Nosotros vamos a tierra caliente y utilizamos un repelente para evitar que los insectos nos piquen. Entonces, de esa misma manera las plantas pueden ser repelentes unas con otras. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, el ají. El ají es un buen repelente de algunos insectos. Entonces, a veces, para cuidar, ¿cierto? Algunos cultivos se siembra ají alrededor o en los bordes de otras plantas. Ahora les voy a dar ejemplos más específicos. Más adelante. También tenemos plantas que son plantas acompañantes. Entonces, las plantas acompañantes no aportan un efecto repelente como tal, sino que generan un mutuo beneficio entre ellas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ir, cuando estaba en la universidad, fuimos al Quindío y tuvimos la oportunidad de ver un proceso de agroecología y procesos de silvopastoreo y todo esto. Y fue muy interesante ver cómo en esa finca no usan absolutamente ningún pesticida, no usan absolutamente ningún químico para mantener los cultivos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Allá ellos siembran utilizando la alelopatía. Entonces, por ejemplo, el señor nos contaba que allá siembran el café porque, por supuesto, el Quindío es tierra cafetera. Entonces, nos mostraban cómo alrededor del café también sembraban plantas de vainilla. ¿Y qué pasaba? Pues que el café tomaba el aroma de la vainilla y luego cuando salía la cosecha y cuando ya se utilizaba el café para prepararlo, pues el café quedaba sabiendo a vainilla. Ese es un ejemplo de una planta acompañante. Una planta que siembran alrededor de otra para dar un sabor especial o una característica especial a otra planta. ¿Listo? Y tenemos, por otra parte, los cultivos trampa. ¿Qué son los cultivos trampa? Pues sencillamente esos cultivos, como su nombre le indica, son una trampa para los insectos. Entonces, resulta que hay unos insectos que se atraen más fácilmente por unas plantas que por otras. Entonces, por ejemplo, las abejas, ¿cierto? Las abejas, digamos que prefieren unas plantas con unas características un poco más dulces que otras. Entonces, se genera un cultivo que sea una trampa para que los organismos como los insectos caigan en esas plantas y evitar de cierta manera que afecten otros cultivos importantes. Esa es la forma como funcionan los cultivos trampa. Algunas veces, digamos que siembran esas plantas para que los insectos caigan y simplemente para atraparlos. Nosotros pensaríamos, ¡ay, los insectos se mueren y pobrecitos! Pero no, realmente los insectos polulan en la naturaleza, entonces no hay ningún problema en que de pronto haya un descenso en la población de algunos insectos. No hay ningún problema. No estamos cometiendo un acto suicida ni nada de eso. Bueno, ahora entonces les voy a compartir un video. Ok, yo tenía por aquí preparado para que ustedes vean una experiencia un poco más nuestra. Diana, te quiero hacer una pregunta antes de compartir el video. Discúlpame. Dime. Yo voy a compartir un video, pero yo no sabía que esto lo ibas a transmitir por Facebook Live y esas cosas y el video tiene un logotipo. ¿Poseemos problemas por eso? Pues no sé, o sea, yo no sé si nos pongan problema. No sabría decirte. ¿El logo es del Jardín Botánico? No. Es de, pues yo lo descargué de internet. Es de TV. Es de TV Agro, una cosa así. No, no creo que tengamos ningún problema porque igual toda esa información es para compartir. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, ¿puedes ver la pantalla? ¿Pueden ver el video o no? Estamos viendo la pantalla, pero vemos todavía tu presentación. Te toca... Dale, ya la vuelvo a compartir. Espérame un segundo. Ya, vamos. Regálenme un segundo, qué pena con ustedes que cerré el video. Un segundo. Bueno, espero hasta ahí no estar como tan aburrida y que estén, digamos que se estén interesando un poquito más por este tema de la alelopatía. Ah, ¿pueden ver la pantalla ahora sí? Sí, sí. ¿Listo? Bueno. Sí. En el municipio de Huasca, a pocos kilómetros de la ciudad de Bogotá, varias granjas han apostado al sistema de producción agroecológica que se aleja de las prácticas del mercado actual. Aquí estamos en la finca San Luis, es una finca agroecológica. En estos invernaderos funciona el sistema alelopático, que unas plantas cuidan las otras, como se puede ver, está el tabaco, está la huchúa, está la caléndula, está la variedad de productos. En esta finca, su merced encuentra 62 productos, cero químicos, cero fumicidas, cero insecticidas. La alelopatía estudia las relaciones entre diferentes plantas, árboles, hortalizas, aromáticas y medicinales que tienen esencias, resinas y sustancias especiales para alejar las plagas, contrarrestar enfermedades y a mejorarse entre ellas cuando se siembran juntas. ¿Cómo se hace el sistema alelopático? El sistema alelopático es que está el tabaco, que está la caléndula, que está la cebolla, que están los ajos y unas plantas se encargan de cuidar las otras. Sucede como en los seres humanos, que un ser humano con otro se ayuda o se destruye, entonces también sucede en las plantas. La caléndula se encarga con su repele de sus flores, se encarga de que las plagas lleguen a la flor y se queden ahí, luego uno pasa con el ajo y fumiga, entonces así se van. También da un aceitico, un aceitico por sus hojas, que se da un repele, más que todo en las noches, para que las plagas no hagan tanto daño. Sí hay daño, en la agricultura ecológica siempre hay algún daño, siempre, pero yo siempre me he metido en la cabeza que esto es en compañía, y desde que el suelo esté bien nutrido, entonces los animalitos ahí tienen cómo vivir su hábitat, ¿cierto? Mientras que si el suelo está muy, muy acabado y le han metido, está quemado, entonces no tiene microorganismos, entonces los bichitos llegan y pum, o los hongos llegan y de un momento a otro acaba. Con la agricultura orgánica sucede que las plantas se vuelven resistentes y pues hay para todos, hay para los animalitos comer y hay para nosotros. El reciclaje de la materia orgánica contribuye a que gran parte de los residuos orgánicos sean fuentes importantes para fertilización y protección de los cultivos. La gente cree que es coger los estiércolos, desatárselos y aplicárselos a las lechugas o a nuestra producción. No, esto hay que hacerle un proceso, esos compostajes, se puede coger una manotada y olerla, no debe de oler a estiércol, sino debe de oler a tierra. La lombricita se encarga, se encarga de sacarnos este suelo muy, muy, muy delicioso. Esto parece un ponqué, es una harinita, entonces eso es lo que yo mantengo, transmitiéndole a los vecinos, a las personas que vienen a mí, contándoles cómo se hace agricultura orgánica, porque en partes todavía están haciendo estos caldos microbiales de estiércol y a los ocho días lo aplican y luego qué es lo que la gente se consume. Entonces todo esto hay que saberlo, saberlo materializar para poder trabajar. La norma 187 del 2006 todavía nos reza y nos habla bien claro de que no debemos de usar los estiércoles frescos, lo mismo coger gallinaza, pollinaza, regala en un potrero y luego echarle un poquito de tierra y sembrar, sacan esas espinacotas así de grandes, las llevan a la gente y la gente, no, me comí una espinaca y me enfermé, entonces los médicos que dicen, no, pues no coma espinaca, no coma lechuga, no coma nada, porque eso le hace daño, se está envenenando, pero es por la manera en que uno fertiliza los suelos, entonces yo pienso que la agricultura orgánica sí da, sino que ahí es que darle, darle, yo por ejemplo a veces a las 4 de la mañana estoy cogiendo bichitos, porque si uno no cuida, a las 8 de la noche es cuando empieza a salir la babosa y todo eso y hay que cogerla, hacer caldos, yo hago caldos con babosa, con trozadores y vuelvo y se lo doy a él, todos los días comemos, todos los días sembramos, todos los días deshiervamos, pero todos los días vendemos, esto es, esto es seguridad alimentaria y es salud, que está uno cuidando el medio ambiente, está uno cuidando el suelo, el suelo, cuerpo, aire y capa vegetal, ¿qué más queremos? la capa vegetal, la capa de ozono, todo lo estamos cuidando. Bueno, entonces a mí particularmente, a mí particularmente me gusta muchísimo el tema de, digamos, escuchar las voces de personas que están mucho más involucradas como tal, trabajando el suelo, trabajando la tierra, me encanta escuchar a los campesinos, me encanta escuchar a las personas que están mucho más impregnadas de la agricultura, porque de pronto uno en su trabajo como tal está, digamos, que todo el tiempo cerca a la tecnología, cerca a diferentes cosas, porque digamos que a veces el trabajo lo obliga a uno y más en estos momentos de, en esta contingencia que estamos viviendo, está uno mucho más cerca a la tecnología que al campo y que a otras cosas que le gustaría a uno disfrutar. Por eso entonces les traje este video, porque siento que esta señora muy conocedora en sí de la agricultura urbana nos da su propia apreciación de la importancia, ¿cierto? De comprender la agricultura como un proceso que nos involucra a todos y pues los beneficios, grandes beneficios que puede traer para nuestra salud, para el suelo, para el medio ambiente, para la tierra, para todos. Entonces, bueno, básicamente les hice un recuento de lo que eran las generalidades de la alelopatía, les mostré algunas cosas a través de este video, les voy a mostrar algunos ejemplos, digamos que les voy a compartir una página que revisé acerca de unos ejemplos que nosotros podemos aplicar como tal pues de alelopatía. Entonces, voy a mostrarles por acá. Ay, es que sucede que bueno. Entonces, pues básicamente en esta página quiero que por favor obviamente me disculpen, sé que pude haberles hecho una presentación un poco más bonita, etcétera, pero pues quiero contarles aquí, pues imagino que estamos en confianza porque estamos compartiendo una experiencia, les cuento que yo soy docente, en este momento los docentes estamos trabajando al doble porque los estudiantes están en las casas y entonces a nosotros nos tienen corriendo muchísimo, pero pues yo saqué este espacio para compartirlo con ustedes y pues no tuve el tiempo de hacer la súper presentación que me hubiese gustado hacer, tampoco sabía que esto era tan macro, pensé que era un poco más reservado, un grupo más pequeño y por eso les presento mis disculpas por la presentación como tan sencilla, pero bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que ustedes pueden emplear como plantas acompañantes, entonces aquí nos dice que el frijol y las fresas prosperan más y se siembran intercalados con apio, maíz, papa, romero, ajo y zanahoria, aquí tenemos algunos ejemplos, pero entonces como Diana me mencionó hace un momento que al finalizar la presentación yo les puedo enviar a ustedes un material para que ustedes como que se enteren mucho más, entonces yo organizo este documento y les mando para que ustedes tengan en cuenta y en el momento de estar en la huerta como tal o de hacer sus siembras en donde vayan a hacer la huerta, pues puedan tener en cuenta cuáles plantas van a sembrar como acompañantes, cuáles plantas van a sembrar como repelentes, ¿cierto? Cuáles van a usar como trampa, etcétera. ¿Listo? Aquí hay unos ejemplos de plantas repelentes, entonces para las hormigas nos presentan por ejemplo la menta, la cebolla, el ajo, el polio, la hierbabuena. Estas son unas plantas que nos permiten repeler hormigas. En cuanto a los pulgones, tenemos la caléndula, la menta, el orégano, el ajo, seco y molido, la mejorana y la ortiga. Para los escarabajos, ¿sabemos cuáles son los escarabajos? Bueno, los escarabajos también conocidos como coleópteros. Bueno, ellos son el romero para repeler estos insectos, el romero, el botón de oro y la ruda. Contra las moscas tenemos artemisa, salvia, poleo, albahaca, ruda, ajo y romero. Contra los grillos y gusanos del repollo, los grillos son un grupo precioso de insectos, el ajo, la caléndula, el rábano, la salvia y el tomillo. Para las polillas y la zanahoria tenemos artemisa, romero, salvia, tomillo, lavanda, menta y herbabuena. Para el chinche de la papa tenemos la ortiga muerta y el rábano. Contra los caracoles, no, contra los caracoles no, para repeler los caracoles tenemos artemisa, ajo y romero. Para las babosas, artemisa, ajo, romero y salvia. Para las arañas, cilantro. Para los cucarrones del pepino tenemos los rábanos y para los gusanos tierreros tenemos caléndula y botón de oro. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos que siempre cuando yo presento esto me gusta que podamos hacer entre todos un gráfico, cierto, un dibujo en el cual podamos nosotros diseñar de cierta manera, creo que ustedes ya dieron planificación, entonces que pudiéramos diseñar de pronto les dejo eso de tarea que puedan diseñar en una hojita en este tiempo de cuarentena que está propicio, cómo sería su huerta, qué especies sembrarían, cierto, y cuáles utilizarían como plantas repelentes, cierto, cuáles utilizarían como plantas acompañantes y cuáles como plantas trampa, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a lo que ustedes van a sembrar, entonces piensen lo que a ustedes les gustaría sembrar en su huerta y cuáles plantas utilizarían para qué funcionen y eso sería entonces mi tarea en esta tarde y pues fue una presentación bastante corta creo, pero pues a grandes rasgos les quería contar mi experiencia de la helopatía, quería contarles que la agricultura urbana es algo que me gusta mucho pero a lo que no le puedo dedicar a veces mucho tiempo por mi trabajo, pero sí tuve muy bonitas experiencias en el jardín botánico porque pues pudimos digamos que acercar a los jóvenes a eso tan bonito que es la agricultura urbana y a ellos les gusta mucho el tema de sembrar y de sembrar en la ciudad y de sembrar en el colegio y de hacer huertas entonces fue muy interesante la experiencia y como tal digamos que verlo en acción lo pude ver en acción en el Quindío donde pude ver esa finca en donde realmente el señor no utilizaba absolutamente ningún pesticida absolutamente nada químicos y las plantas eran preciosas él tenía también olvido ahora el nombre de este árbol bueno tenía árboles maderables muy 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 importantes y árboles frutales preciosísimos con aromas excelentes y sin necesidad de ningún químico debemos entender que también dentro de los mismos árboles ellos también generan algunas sustancias que por ejemplo deterioran otros árboles tenemos el problema por ejemplo ahora no sé si ustedes de pronto han escuchado acerca del retamo espinoso el retamo espinoso es retamo espinoso es una planta que se considera que es una planta que es invasiva porque ella ha realmente generado las plantas nativas que hay por ejemplo en el humedal del Neusa entonces en el embalse del Neusa entonces entre árboles también podemos encontrar esa aleleopatía que de pronto si es un poco más negativa en términos de que hay unas plantas que son invaden los espacios de otras plantas y pueden deteriorar aquellas plantas que son nativas y que pues son de nuestra región como tal esa entonces sería como mi experiencia grandes rasgos me disculpan por favor lo muy general de la presentación pero espero que les haya quedado algo que de pronto hayan tenido algunas claridades igual si tienen preguntas me las pueden hacer y también pues espero poderles compartir algo de material que preparé con mucho más tiempo para que ustedes puedan tener como una guía también de cómo sembrar esas plantas que son repelentes como esas acompañantes como esas plantas trampa cuando vayan a formar pues su huerta como tal me alegro compartir este pequeño espacio con ustedes y muchas gracias por su atención bueno pues vamos a la sesión de preguntas entonces por favor levanten la mano y yo voy dando la palabra entonces acá ya en el chat hay varias dice dice nos regalas tu contacto por favor mi contacto sí en el chat puede ser sí y dice tienes información que nos compartas de asociaciones entre plantas medicinales sí espérame a ver mi contacto es sí yo tengo información y si quieren a vuelta de correo se las comparto sí dale no hay problema yo no sé si se fue para todos no se va privado no sé por qué esperen un segundo listo listo creo que ya envié el correo listo si quieren me pueden escribir y a vuelta de correo yo les envío la información que pues que les pueda compartir acerca del tema vas a responder las preguntas que hicieron aquí sí si quieres dime ok cuál es el área mínima para tener huerta en terraza el área mínima para tener huerta en terraza no esa pregunta no la puedo responder no tengo idea pues de hecho cuando cuando a la espera de la acta no no tenía nada señora no pensé que era que iba a ser una pregunta sobre el tema pero no creo que tenía una conversación aparte ok ok no pues digamos que normalmente cuando se habla de hacer huerta en terraza también hay que mirar pues qué terraza tenemos porque no todas las terrazas tienen digamos que la misma capacidad el mismo espacio como tal entonces yo creo que más allá de mirar como tal las medidas del espacio es mucho más mirar si las condiciones están pues las condiciones de luz las condiciones de pues poder todos los días regar y pues también es entender que no todas las plantas se pueden sembrar en una terraza entonces no vamos a sembrar por ejemplo semillas de tomate en una terraza ni semillas de cosas que pueden generar unas plagas muy fuertes que de pronto alelopáticamente no se puedan detener pero pues como tal les quedo viendo el dato del espacio exacto digamos en metros que se deben tener mínimos para sembrar pero pues si quieren me pueden enviar la pregunta yo les comento revisando material ok acá Adriana dice la interacción entre bacterias y hongos para la agroecología sería también alelopatía la interacción entre bacterias y hongos sería alelopatía bueno digamos de hecho la alelopatía busca contrarrestar la acción de las bacterias y los hongos entonces la interacción entre bacterias y hongos no es como tal alelopatía la interacción entre bacterias y hongos es una relación de nutrición cierto entonces por ejemplo tenemos una relación digamos que muy conocida que son los líquenes algo así sucede con los líquenes cierto son una asociación cierto una asociación de simbiosis y digamos que es una relación específica entre esa bacteria y ese hongo es una relación simbiótica en la cual los dos organismos se benefician cierto porque los dos tienen unas sustancias que benefician uno al otro pero no tiene que ver exactamente con la alelopatía porque cuando hablamos de alelopatía hablamos específicamente de sustancias que las plantas segregan y que son benéficas unas para otras o que son perjudiciales para algunos organismos distintos a plantas también como por ejemplo las bacterias y los hongos pero entre la bacteria y el hongo no hay alelopatía como tal ok acá dice Carolina ¿qué tipo de cultivos no se recomiendan sembrar juntos? ¿qué tipos de cultivos no se recomiendan sembrar juntos? por ejemplo lo que yo les decía que de pronto algunas personas dicen pues yo he observado que suele pasar mucho en las casas que las personas dicen vamos a sembrar por ejemplo lechuga y como pues porque digamos quiero tener alimento en mi casa entonces voy a sembrar la de tomate entonces por ejemplo hay unas hay una gran probabilidad de que el cultivo se llene de babosas o se llene de sí de algunos animalitos que se alimentan de la humedad porque pues están muy juntos y sobre todo la lechuga y el tomate juntos generan mucha humedad entonces por ejemplo ese tipo de cultivos no se pueden sembrar juntos ¿qué otra cosa no se puede sembrar junta? no pues tendría que revisar más ejemplos ok acá dice Mabel Tobon ¿el tomate genera plagas? sí el tomate sí el tomate como tal es demasiado es muy propicio para que las plagas lleguen al tomate el tomate es bastante problemico en cuanto a las plagas sí digamos que para sembrar el tomate hay que tener unas condiciones bien especiales y dejarlo bien solito y estar como todo el tiempo observando y supervisando que no lleguen las plagas porque sí el tomate es bien propicio para eso ¿existe una mezcla en la que se extracta ajo, ají y tabaco en agua? si la conoces ¿cubren las funciones de fungicida y mantener alejados los bichitos? sí eso existe sí es cierto existe una mezcla en la que se extracta ajo, ají, tabaco y agua sí y sí es cierto que sirve como fungicida para mantener alejados a los bichos sí es cierto es muy cierto y lo pueden hacer es una de hecho es una de las cosas que aprendimos en el jardín allá nos enseñaban que se podía utilizar estos extractos y especialmente el ají como un insecticida es verdad ok Carolina dice cuando tengo mi semillero ¿cuáles son las que necesitan luz directa y cuáles no necesitan tanta luz? pues depende lo que es que digamos que hay tanta variedad de semillas que tendríamos que mirar digamos cuáles necesitan luz ahora digamos que como tal el semillero o sea para iniciar el semillero tiene unas etapas entonces todas las semillas tienen un momento en que deben estar en latencia entonces que es en latencia que deben estar quietas entonces generalmente cuando uno enseña a ser semillero uno enseña que debe haber un tiempo aproximadamente de una semana a dos un tiempo digamos considerable en el cual el semillero debe estar lejos de la luz para que esa semilla pueda germinar y después si se expone a la luz cuando ya salga el primer cotiledón que es la primera hojita de la semilla entonces casi que todas las semillas que nosotros intentemos sembrar deben estar un tiempo en la oscuridad para luego si sacarlos sacarlas a la luz pero tendríamos que mirar específicamente que semillas quiere sembrar si se ajustan a las condiciones del clima por ejemplo de Bogotá cierto y que requerimientos tiene específicamente esa planta para su crecimiento no te puedo decir ahorita no tales necesitan luz y tales no porque eso depende digamos las que tú quieras sembrar tendríamos que mirar ok la Ruana dice ¿qué plantas atraen bastantes plagas y no son recomendables en una terraza? ¿qué plantas atraen bastantes plagas? bueno ya les hablé del tomate por ejemplo ahí digamos bueno para las terrazas como tal hay unas plantas hay personas que les gusta sembrar de pronto intentar sembrar frutales en una terraza que por ejemplo encontraron una semilla no sé de alguna fruta que acabaron de comer así sea pues pequeña y quieren sembrar en las terrazas entonces digamos que frutales es difícil para las terrazas porque siempre van a atraer las plagas digamos que no les voy a decir que la lechuga no atrae plagas porque la lechuga también las atrae la lechuga las atrae pero entonces es mucho más fácil digamos que hacer por ejemplo un borde con ajos o con ají para digamos que contrarrestar esos insectos pero en general podrían sembrar en terrazas aromáticas que las aromáticas digamos que hay unas que atraen hay unas que sirven también como repelentes entonces las aromáticas serían también ideales para sembrar podrían sembrar aromáticas en una terraza gracias dice Fabián Rodríguez ¿qué plantas fijan el nitrógeno de forma más eficiente en el suelo? y hay algunas que brinden otros minerales como fósforos o potasio uy las plantas fijadoras de nitrógeno no tengo que revisar me encorchaste tengo que revisar dice ¿qué opinas de germinados para luego sembrarnos germinados de los que se preparan sin tierra? uy repíteme la pregunta por favor y no veo dónde está para leerla dice holismo divino dice ¿qué opinas de germinados para luego sembrarlos? germinados de los que se preparan sin tierra germinados para luego sembrarlos ¿será que se refiere a los semilleros? sí me imagino que esos germinados que solo se hacen con agua ah ok ok sí ya te entendí opino que a veces digamos que a veces el proceso de germinación en agua es efectivo y puede ser que cuando hagan el trasplante digamos que florezca y fructifique pero en algunas oportunidades el proceso de riego es muy diferente es muy difícil con este tipo de germinados ok dice Adriana ¿qué plantas son recomendables sembrar en Bogotá? ¿qué plantas son recomendables sembrar en Bogotá? bueno en Bogotá digamos que es recomendable sembrar pues ya les he dicho como todas las aromáticas ¿cierto? de pronto algunas hortalizas como pues he visto que la cebolla es buena para sembrar en Bogotá aunque la cebolla también digamos que tiene el problema de las plagas un poco por la humedad la cebolla el repollo el ajo la lechuga el ají que otras les puedo decir que son recomendables para sembrar aquí digamos que algunos frutales pero pues digamos que uno tendría que tener un solar grande pero recuerdo que cuando era niña en mi casa había una planta de uchuba entonces pues prendía bien y tenía buenos frutos entonces también y pues ornamentales obviamente algunas ornamentales de decoración como los rosales entre otros ok acá dice Melisa en una huerta de plantas medicinales también aplica la alelopatía no estoy segura ya que hay canéndula ruda y menta y en facebook le hacen como una pregunta similar de bueno de las aromáticas y que las aromáticas también cumplen esa función de alelopatía o sea claro todas las plantas digamos que todas las plantas cumplen una función de alelopatía porque todas las plantas tienen unas sustancias químicas que expulsan por el hecho de ser plantas y por el hecho de estar vivas digamos que habría que ver cuáles relaciones nosotros vamos a establecer porque casi que nosotros somos los que establecemos esas relaciones sembrando las plantas unas cerca de otras ¿sí? porque digamos pueden haber unas que tienen unas funciones muy especiales y que pueden ser muy eficientes sus funciones pero si nosotros nos las sembramos digamos con la organización adecuada digamos con por eso les dije que hicieron la tarea de hacer como su diseño de huerta y haciendo su diseño de huerta y teniendo en cuenta lo que les gustaría sembrar digamos que con el material que les voy a enviar ustedes deberían observar cuáles cuáles plantas les servirían para hacer ese proceso de repeler o de acompañar unas a otras ok dice Camila ¿qué puedes decir de los cereales sin gluten y bajo carbohidratos? pues ¿qué puedo decir de los cereales sin gluten y bajos esta es una pregunta más de nutrición bueno esta semana vi nutrición con mis estudiantes los cereales sin gluten bueno es que muchas personas son intolerantes al gluten y no saben entonces digamos que tener cereales sin gluten y bajos en carbohidratos digamos que es bien y es eficiente para personas que tienen pronto problemas de azúcar en sangre o pues imagino que les puede ayudar para tener un mejor proceso digestivo y cuando son alérgicos al gluten en facebook la nos hacen una pregunta de ¿qué opinas sembrar quinoa por su alto valor nutricional y como proyecto en un conjunto residencial y qué plantas pueden servir para repeler plagas? está muy interesante eso de sembrar quinoa porque la quinoa obviamente tiene mucho contenido nutricional y pues en un conjunto residencial chévere pero pues no sé digamos si puede generar a ver o sea no sé si el recurso como tal va a servir para el trabajo en comunidad porque digamos que hablemos de que no solamente es sembrar pues es tratar de no sembrar solamente una cosa sino de sembrar como variedad pues para no caer en eso del monocultivo nosotros ahí en la casa solamente teniendo quinoa pues no sé cuán eficiente sea ese sembrar quinoa y pues como repelente que puedan poner como tal para la quinoa no sé podrían sembrar ajo alrededor de la quinoa por ejemplo ok acá también otra de Facebook y dice en el primer ejemplo de plantas acompañantes dice sembrar intercalado nos cuentas cómo es ese proceso se me viene a la cabeza dos formas hasta ahí yo ok que cómo que cómo es de sembrar intercalado por ejemplo recuerdo a ver yo hago memoria por ejemplo estaba imaginen un círculo entonces en el círculo sembraban cebolla recuerdo que había como cebolla después o sea imaginen como un caracol entonces en el círculo adentro cebolla en el círculo de más afuera ajo y en la mitad de ellos dos caléndula y después entonces otra vez cebolla ajo caléndula y así pues para digamos que generar el repele de los insectos bueno pues no veo más preguntas había una que decía Carolina de lo del taller virtual si quieres puedes escribirnos ya te escribo el correo electrónico y allá yo te envío te reenvío todos los talleres que ya hemos realizado igual vamos a seguirlo haciendo los lunes con los diferentes temas para ir avanzando yo creo que el próximo lunes vamos a hablar un poco sobre sobre sustancias no sé cómo se puede decir Andrea para para la huerta sustancias como lo que nombraban los extractos del ajo y los extractos de sí sí exacto como extractos naturales para regar la huerta o para ya entiendo como no acá sí hablan sobre biopreparados 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 cómo pueden combinar aromáticas con vegetales como cebolla o ajo cómo pueden combinar aromáticas con vegetales como cebolla o ajo sí se pueden o sea digamos que no es combinar como tal sino es sembrar intercalado me imagino que estás haciendo referencia me imagino que estás haciendo referencia a lo que nombré del sembrado intercalado así esa es una forma de sembrar para generar ese repel entre las especies no lo siembran combinado sino que hacen como un surco un surco específico para el ajo un surco específico para la cebolla un surco específico para la aromática pero entonces digamos que aunque los surcos son separados como tal las plantas están a una distancia digamos que no tan considerable para que sirvan de repelente unas a otras eso es no se te escucha pues no veo más preguntas en el chat igual si las personas quieren como hacer una pregunta pueden desactivar la cámara y el micrófono o si tienen algo que decirle a a a Natalia hola ¿me escuchan? sí señora a qué pena es que puse la pregunta en el chat pero de pronto es que no sé a quién se la envié pues la verdad es que apenas me estoy como aventurando en esto de sembrar cierto pues nunca ha sido como pues no sé he pensado que pronto no soy buena para hacerlo pero entonces estoy muy interesada como en todo el tema de las plantas medicinales y aromáticas y me gustaría saber con cuáles puedo empezar cómo puedo empezar si esto tiene que ver con temas lunares para hacerlo yo vivo en Medellín y pues tengo una terraza ah y en qué tipo de no sé de de lugares cómo decirlo como en macetas o de qué forma las puedo sembrar listo entonces digamos para responder a tu pregunta eres Laura ¿verdad? sí para responder a tu pregunta Laura diría que bueno debes primero entender que nosotros de entrada no vamos a sembrar como tal semillas orgánicas porque pues indiscutiblemente sería genial si pudieras conseguir las semillas orgánicas pero inicialmente vas a tener que comprar las semillas en algún sitio en donde puedas conseguir por ejemplo semillas de hierbabuena o semillas de albahaca entonces tú consigues las semillas y para iniciar debes hacer un semillero como tal entonces ¿cómo haces el semillero? si tienes una terraza puedes iniciar haciendo tu semillero empleando algún recurso reciclable como por ejemplo una botella que tengas a la mano una botella plástica entonces tú puedes hacerle un pequeño corte a la botella ¿cierto? puedes poner un poco de tierra y puedes hacer un pequeño surco o dos pequeños surcos que son surcos como unos caminitos pequeños caminitos en la tierra que has puesto en la botella ¿listo? luego entonces con tu dedo índice lo introduces solamente un poco para abrirle una pequeña camita a las semillas ¿cuántas semillas vas a sembrar? vas a sembrar por cada uno de los orificios que hagas vas a sembrar una o dos semillas que tienen que quedar completamente cubiertas de tierra no tan cubiertas porque necesitamos que pues pueda generar el cotiledo en esa semilla entonces luego que has has puesto tu semillero y has puesto la semilla y la has cubierto superficialmente de tierra entonces la vas a llevar a la oscuridad y la vas a regar todos los días vas a tenerla en un lugar oscuro todos los días vas a tenerla en un lugar oscuro durante aproximadamente una semana tú vas revisando cada semana tu botella ¿cierto? y cuando tú observes que ya sale la primera hoja que se llama el cotiledono primordio floreal entonces ya la expones a la luz expones tu semillero a la luz y empiezas a notar que si lo riegas todos los días pues van a salir muchas más hojitas ya cuando la planta haya crecido un poquito más la puedes trasplantar al lugar definitivo en donde vas a empezar a sembrar a tener ese cultivo de esa aromática que vas a tener allí gracias siento que Beatriz quiere decir algo buenas tardes si tenía la pregunta acerca de los encuentros que ustedes hacen que los hacen todos los lunes pero ahí leí que respondiste en el chat que generalmente es a las 2 de la tarde ok muchas gracias hay dos preguntas que hacen por Facebook Live ¿cuál es el mejor alimento para sembrar en Bogotá y qué diferencia tiene permacultura con alelopatía? vale entonces bueno el mejor alimento para sembrar en Bogotá digamos que he visto bueno digamos he visto como progresa bastante el cultivo de la por ejemplo sembrar sanadoria no es tan complicado y progresa bastante el cultivo aunque pues hay que hacer un proceso con un chorizo en tierra un chorizo con una bolsa especial y colgarlo bueno es un proceso un poquito dispendioso pero progresa bien el cultivo de la sanadoria el cultivo de la lechuga el cultivo del repollo como les decía pues también aún el alimento como tal esos serían como las hortalizas y un poco la cebolla y el ajo sería eso también digamos que en ocasiones progresa un poquito la planta del fríjol pero pues aquel fruto es bastante complicado aquí en Bogotá y respecto a la diferencia entre alelopatía y termocultura termo ¿me recuerdas? Permacultura ah permacultura bueno permacultura y alelopatía son distintas en cuanto a que permacultura hace referencia más a la distribución como tal que yo voy a hacer de los cultivos dentro de como tal mi terreno agroecológico mientras que la alelopatía o sea la permacultura hace más referencia a la distribución de los cultivos cuidando de preservar un espacio para cada uno y distribuirlos adecuadamente ¿cierto? con las condiciones de luz que necesitan con las condiciones de riego que necesitan ¿cierto? teniendo cuidado por ejemplo de que unas especies no crezcan demasiado para que no le quiten el recurso a otras etcétera mientras que alelopatía es mucho más asociado no tanto al terreno como tal sino a las sustancias químicas que unas plantas le pueden brindar como beneficio a otras bueno muchas gracias bueno hay más más preguntas no sé si alguien de los que están participando acá en Zoom quiera hacer un comentario una sugerencia agradecer agradecerle agradecerle mucho a Natalia pues por esa sabiduría que tiene por esa conexión que tiene pues con con las plantas y por compartirnos ese conocimiento y y qué rico poder escucharla nuevamente muchas muchas gracias laura muchas gracias por tu comentario igual discúlpenme las muchas dificultades que tuvimos en esta tarde y pues lo no muchas gracias a ustedes gracias a ustedes si señora si Natalia muchas gracias y te quería preguntar qué granos qué nombres de granos hay en la región de Boyacá y Cundinamarca sin gluten y también qué cereales perdón y también qué granos hay los más bajos en gluten en la sección de Cundinamarca y Boyacá y cómo se siembran te envío si quieres me dejas tu correo en los comentarios y yo te envío la información vía correo electrónico muchas gracias yo trabajo con medicina de la nutrición entonces es un dato bien importante súper entonces por favor déjame el correo yo te envío te envío sí yo te escribo tu correo cómo es yo lo dejé allí volver a escribir sí ya lo vuelvo a escribir y yo te escribo un correo muchas gracias bueno acá hay dos compañeros Eduardo me gustaría que hablaras por favor por favor sí y hola para todas y todos buenas tardes Diana Natalia muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación por habernos compartido pues tu conocimiento y tu experiencia no pues nada me siento muy contento de que el espacio viene prosperando de que se mantiene de que tenemos esa posibilidad de compartir con diferentes personas entonces no pues felicitar felicitar a todos los que estamos haciendo parte de esto y y me queda pues agradecerte mucho Natalia de verdad Natalia es una persona muy dedicada que sé que le apasiona el tema y por eso pensé en invitarla en la tarde de hoy así como las otras personas que nos han acompañado son personas como se han dado cuenta todos muy apasionados por este tema tan lindo y sobre todo tan necesario en estos momentos gracias Eduardo muchas gracias por la invitación y pues por haberme hecho parte de esto así de sorpresa creo que hay otro compañero que se llama Humberto Ramiro creo que él también es quiere decir algunas palabras bueno no sé pensé que tenía algo que decir pero no no quiso decir nada porque tiene igual el micrófono acá dice si gustan me dan unos minutos estoy sin audio ya cambió el pésil ok no sé si alguien más quiera decir algo mientras que bueno que también está una compañera Elena Sepulveda ella fue la que nos compartió el taller de bancos entonces Elena te damos la palabra hola ¿cómo están? no sé si me escuchan sí bueno no gracias por el taller y no pues que bonita iniciativa que pues que muchas personas se unan para para compartir su saber frente a diferentes temas que como lo decía Eduardo en este momento es tan importante y pues que este es un espacio de reunión de diferentes saberes pero también de diferentes lugares entonces es muy bonito porque escucho a una gente de otras partes de Colombia y pues también de incluso de otras partes del mundo entonces muy chévere y muchas gracias gracias a ti Elena ¿alguien más? ¿quiere algo que decir? hola yo quiero decir algo ¿me escuchan? mi nombre es Carolina soy de la ciudad de Medellín y tengo una pregunta frente a ¿qué universidades en si saben de acá de Colombia tienen digamos como el tema de estudiar algo con la agroecología ya sea técnicas tecnologías o una carrera profesional sobre el tema de la agroecología o cursos virtuales que también en este momento de pronto es lo que está dando como más la acogida porque yo ya terminé mi carrera de administración agropecuaria pero me quiero enfocar más en el tema de la agricultura orgánica y agroecológica entonces no sé si de pronto me pueden ayudar con algunas universidades o algunos datos para esto no sé si quieres puedo aportar en este momento no me acuerdo bien sé que hay una universidad que inclusive ofrece como como programa de pregado agroecología en este momento se me escapa tendríamos que indagar para ver qué universidades porque sí hace unos años yo la vi y me llamó mucho la atención pero en estos momentos puedes aprovechar porque la mayoría de universidades están ofreciendo varias actividades virtuales la mayoría de ellas pues de libre acceso en el tema virtual por ejemplo esta mañana de la Javeriana dieron una charla sobre plantas medicinales la universidad nacional tiene su programa tiene por un lado un proyecto de permacultura tiene su programa de agroecología la facultad de agronomía y con toda seguridad ellos deben estar ofertando también una programación muy interesante al respecto entonces pienso que el tema en las universidades si está está tomando fuerza pero habría que ser como la indagación para tener como ese dato como más puntual pero sí sí sé que lo hay aquí en facebook la ley dicen que la universidad minuto de dios tiene un pregrado en ingeniería agroecológica muchas gracias el señor eduardo me dice de la nacional en la nacional es que está en estos cursos también sí la universidad nacional y sobre todo que divulgan mucho como te digo la facultad de agronomía tiene un programa de agroecología y ellos tienen inclusive huerta en la universidad y ellos y tienen mucha trayectoria sobre todo en el tema de agroecología entonces con ellos puedes encontrar también una buena fuente de información muchas gracias hay otro programa en la universidad nacional en el instituto de estudios ambientales del IDEA es un diplomado que hacen en agricultura ecológica y biología del suelo muchas gracias muchas gracias Natalia bueno ahora sí ya creo que Humberto se cambió de computador para que nos regale unas palabritas ya para ir cerrando este taller por el día de hoy muy buenas tardes me escuchan cómo están hola Humberto soy Viviana del Tomás Carrasquilla ah cómo está señora Viviana o profe qué gusto mira qué rico sí sí es muy chévere sí respecto a la pregunta de la compañera que hace poco comentaba sobre el programa de agroecología la Universidad Minuta de Dios pues ofrece una ingeniería en agroecología puede ser una opción y también pues le puede facilitar información y no pues respecto a la agricultura pues muy muy satisfactorio que esta práctica se siga dando en la ciudad pues ahorita con el tema de pandemia pues se hace mucho más necesario disponer o contar con algunos productos sanos y no y que pues realmente son muy fáciles de cultivarlos solo es cuestión de dedicarnos una parte de nuestro tiempo en nuestros espacios reducidos que en la mayoría de casos se da en la ciudad pero pues realmente muy sencillo y además pues teniendo fe de que esta situación va a mejorar pues la Jardín Botánico también pues les apoya con la asistencia técnica actualmente con la asesoría virtual pero pues en adelante se espera pues que se pueda retomar los temas de visitas a sus procesos en sus espacios que tengan entonces no pues felicitarlos y espero pues nos podamos seguir comunicando muchas gracias Humberto bueno pues no sé si alguien más quiera decir algo al respecto voy a dar unos segundos para la última intervención bueno creo que no muchas gracias a todos y a todas los que participaron que bonito finalizamos hoy este taller hay bueno hay dos que quieren una pregunta saluda y hola soy Damián gracias por todo hola hola ¿cómo está? bien me gusta gracias por todo gracias por todo gracias a ti por participar de nada bueno pues aquí otra a a Andrey bueno preguntan que si va a quedar grabado si si esto queda grabado tienen que escribirnos por favor a ipsa.bacata o a gmail gmail.com y les enviamos la grabación y el material que nos va a regalar Natalia dicen que si hacen estas actividades para adultos mayores como terapia bueno pues estos talleres están abiertos a todas las edades de 0 a 90 y bueno a 100 los que quieran participar y los que sientan la necesidad de aprender de estos temas bienvenidos entonces doy las gracias a todos y todas los que participaron muchas gracias Andrea Natalia por compartir este espacio con nosotros y nosotras y es que en chat dice yo tengo 105 años me voy a retirar no es para todos y todas muchas gracias por participar y nos estamos viendo si ese es el correo eléctrica nos estamos viendo tenemos esta semana mañana tenemos una clase de yoga y psicología a las 6 de la tarde y también en la página de unos amigos aliados página de red de huertas educativas a las 3 y media ellos también están haciendo diferentes talleres sobre agroecología entonces ahí pueden conectarse por facebook y bueno seguimos conectados el domingo también tenemos un taller pero es sobre canto se llama conectarte con tubos y nos está ayudando una amiga que se llama cantante profesional que se llama Iris Mula desde Holanda entonces síguenos por nuestras redes sociales facebook universidad de la sabiduría ancestral bogotá y instagram ipsa rayalpiso pacata o ipsa comunidad muchas gracias y natalia muchas gracias y muchas bendiciones y a todos y a todas que superemos esta etapa de de cuarentena y que podamos reinventarnos hacia ser verdaderos seres humanos siempre pensando en el bienestar de todos y mejorando nuestra relación con nuestra madre con nuestra amada madre tierra entonces muchas gracias gracias muchas gracias por la oportunidad de permitirme participar gracias